Arriba, bueno, bueno, arriba las palmas que sigue la cumbia, bueno Amor es nuestro que la llamo y poco, del cielo que me estrella sin oírte que hoy De tocar una rosa de cosas de todo, a nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios, van desapareciendo Amar el calvo en el sol, no es cuestión de un perdón Un amor como el nuestro Amor es como el nuestro, cada vez hay menos, en los humos casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo, de esas barrojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un perdón Un amor como el nuestro Amar es algo hermoso Amar es algo hermoso No debe morir jamás No debe morir jamás No debe morir jamás Muy bien, ¿eh?